La duración de una determinada marca de lavadoras se ajusta a una normal de media 8.4 años y desviación típica 6 meses. El fabricante asegura que sus lavadoras duran más de 7 años, comprometiéndose a si una lavadora se estropea antes de 7 años, le damos otra nueva. ¿Cuántas lavadoras nuevas tendrá que reponer por cada mil vendidas? Solución, presencia de una aplicación de distribución normal, específicamente estamos hablando de distribución de muestreo para media, los datos son los siguientes. La media es de 8.4 años, entonces µ es igual a 8.4, nos dice que la desviación típica es de 6 meses, Ah, pero como estamos hablando del tiempo en años, entonces µ va a ser igual a 0.5 años, que son los 6 meses. Me están pidiendo determinar cuántas lavadoras nuevas tendrá que reponer por cada mil vendidas. Eso va en dependencia del número de lavadoras que se van a estropear antes de los 7 años. Eso significa entonces que tengo que calcular la probabilidad de que X sea menor que 7. Es decir, tenemos que estandarizar nuestra variable cuando X es igual a 7. Para ello, necesitamos de la siguiente fórmula. Z va a ser igual a X menos µ entre sigma. Entonces Z va a ser igual a X que vale 7, menos µ que vale 8.4, entre sigma que vale 0.5. Al realizar dicha operación, obtenemos que Z es igual a menos 2.8. Hemos estandarizado nuestra variable y tenemos entonces que Z es igual a menos 2.8. Bien, entonces esto no es más que la probabilidad de que Z sea menor que menos 2.8. Ahora, necesitamos determinar dicha probabilidad que no es más que calcular el área bajo la curva a la izquierda de Z igual a menos 2.8 en la campana de la distribución normal. Luego, dicho resultado se multiplica por mil y nos va a dar cuántas lavadoras se van a estropear antes de la fecha indicada. Veamos entonces, a la izquierda de menos 2.8 sería calcular esta área sombreada. Eso significa que esto va a ser igual al área a la izquierda de Z igual a 0. Menos el área entre Z igual a menos 2.8 y Z igual a 0, que es lo que tenemos acá. La tabla recuerden que lo que te da es el área entre Z igual a 0 y un valor de Z. Bien, pero ¿qué ocurre? Ese valor de Z en la tabla es un valor de Z positivo, no negativo. Entonces, esto no es más que el área a la izquierda de Z igual a 0, menos el área entre Z igual a 0 y Z igual a 2.8. ¿Verdad? Y Z igual a 2.8. Por simetría, ¿verdad? Esta área que hay acá, no es más que el área que hay entre 0 y Z igual a 2.8. Ok. Si buscamos en la tabla, tendríamos lo siguiente. Veamos. Toda esta parte a la izquierda de Z igual a 0 es la mitad de mi campana. Sería entonces 0.5. Menos el área que hay entre Z igual a 0 y Z igual a 2.8. Al buscar ese valor en la tabla, nos da que esto es igual a 0.4974. Realizando la resta, esto es igual a 0.0026. Esa es la probabilidad. Entonces tenemos que es de un 26%. Al multiplicar esto por 100, nos va a dar un 26%. Por lo tanto, como son mis lavadoras, por ese punto W026, esto nos va a dar a 26 lavadoras. Las que se van a estropear, ¿verdad? Y por tanto, tendría que entregar nueva la empresa, ¿verdad? O dicha marca de lavadoras. Bien amigos, espero les haya sido de mucha utilidad. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. Saludos y bendiciones. Gracias. Gracias.